hola chicos en este video tutorial les voy a enseñar cómo hacer transferencias de bank of américa a bancolombia vamos para allá primero tendremos que iniciar sesión luego vamos a ir a esta parte de acá que dice pay y transfer o sea pagos y transferencias vamos a la opción de transferencias aquí vamos a seleccionar para quién será la transferencia la cantidad de dinero y rellenamos todos estos datos y después le damos el siguiente luego le damos en transferir y le damos acá y así de fácil se hace una transferencia a la cuenta de bancolombia para lo que no entendieron este paso aquí vamos a seleccionar en from vamos a seleccionar la cuenta bancaria a la que le vamos a hacer la transferencia la cuenta bancaria debe estar registrada en nuestros usuarios de bank of américa y después de haberlo registrado la seleccionaremos luego seleccionaremos la el método de pago la cantidad y la frecuencia aquí sólo tendremos que elegir si vamos a pagar mensualmente si vamos a pagar anualmente si vamos a pagar etcétera 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 y así de fácil se hace transferencias en bancos américa hacia bancolombia espero que te guste el vídeo que hayas entendido dale like suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima